Muy buenas a todos y bienvenidos un día más analizando acuarios de suscriptores. En el vídeo de hoy he seleccionado 8 suscriptores que me envían fotos y vídeos de sus acuarios y los he seleccionado porque considero que de entre todos los que me habéis mandado contenido son los que más ayuda necesitan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que en el acuario hay algo que puede acabar en problemas. Entonces los he recopilado, vamos a llamar Acuarios R-Tools al rescate. Así que bueno, vamos a ello. Hola Raúl, mira, te mando mi acuario. Actualmente tengo un acuario de 25 litros. Tengo grava de cuarzo, no le he puesto aquabasis ni nada porque este acuario me monté de novata y no tenía mucha idea. Tengo una roca volcánica, una anubia que tiene muchas cositas feas en las hojas, no sé qué tipo de problema tiene. Ahí se puede ver. Luego tengo un pez beta, los neones, una pantalla Twinstar, creo que es de la serie B, un filtro AquaClear 20 y el calentador es un calentador de la marca Marina y el termómetro. Bueno, ¿cómo podría yo arreglar este acuario? Yo pienso que los neones habría que quitarlos porque no reúnen el cardumen mínimo ni los litros. O sea, me tendría que quitar solo con el pez beta. Luego la grava esta blanca, retirarla, que no sé muy bien cómo hacerlo, para poner debajo el aquabasis y plantar otras cosas. Aún así, bueno, en el fondo como ves tengo una cartulina negra, pero aún así no sé qué ideas me puedes dar para mejorarlo. Muchas gracias. Realmente este acuario, el único problema grave que tiene, vamos a llamarlo así, vendría siendo el beta con los neones, ¿vale? Ya aparte de parámetros, sino por el espacio también. Los neones, aparte que son pocos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, requieren de como mínimo 11, 10, 11, 12, ¿vale? Y un acuario un poquito más grande que pueda nadar, un acuario cúbico, no es un acuario ideal para estos peces, ¿vale? Para este tipo de peces. Para el beta sí sería ideal. Tú mismo lo has dicho, ya vienes un poco con los deberes hechos, estos peces mejor retirarlos a otro acuario, ¿vale? Ya sabéis que siempre digo lo mismo, donar, regalar, vender, lo que sea. Yo ahí no me meto, lo que vosotros queráis, ¿vale? Si los queréis ir manteniendo en el acuario, ya sabéis que pueden pasar diferentes complicaciones, ¿no? Pero no se ve nada raro en plan cosas que estén mal más allá de estos peces, ¿vale? No te preocupes. Entonces, vamos a pensar que los neones los retirásemos a otro acuario y quedamos con el beta, ¿vale? Para el beta este acuario está perfecto, el filtro perfecto, el calentador perfecto, todo bien, ¿vale? El termómetro, ponerlo en la parte opuesta siempre a donde está el calentador, ¿vale? Porque aquí te va a dar una lectura que no es real, te va a dar una temperatura más elevada de la que realmente tiene el agua, ¿vale? Luego, el tema del sustrato de la acuabasis que me comentas. Si solo quieres poner la nubia, no necesitas acuabasis. Si quieres poner plantas de tallo, por ejemplo, ambulias, cola de zorro, yo que sé, alguna planta así facilita de sustrato como una criptocorine, por ejemplo, sí que vas a necesitar sustrato nutritivo. Entonces, viendo este montaje que tienes, realmente tienes suerte porque es muy sencillo. Simplemente cambiamos los peces a un bidón, a un cubo, a un recipiente donde se puedan estar, el filtro conectado en marcha a ese recipiente, ¿vale? Para que no se pierda el ciclado y simplemente es bajar el nivel del agua. Puedes aprovechar y si tienes una manguera suelta de buen diámetro, puedes aprovechar para, mientras retiramos ese agua, sifonar y llevarnos al cubo toda esta grava. Así haremos dos cosas, vaciar el agua y retirar la arena de forma cómoda. Una vez retirada, puedes poner una capita de acuabasis, unos 2 centímetros es suficiente. Si sabes que no vas a plantar en la parte de adelante porque quieres dejar libre, ahí no hace falta que pongas acuabasis, te va a facilitar las tareas de mantenimiento, por ejemplo, y poner acuabasis solo en la parte de atrás, ¿vale? Si quieres comprar más rocas, puedes poner diferentes rocas, diferentes maderas, ¿vale? Ahí ya lo que tú quieras y luego poner, de nuevo, puedes incluso lavar esta grava, esta arena, la puedes lavar y la puedes aprovechar en este siguiente montaje. Vamos a cambiar de plano, por ejemplo. La puedes aprovechar en este montaje. La iluminación que tienes, efectivamente, es la Twinstar serie B, te va a ir perfecto, no es una mala pantalla. La filtración también es muy buena filtración y el calentador, pues es buen calentador también, no hay ningún problema. Plantas, plantas fáciles, ¿vale? Cualquier planta sin detalle, si te vas a cualquier página online, por ejemplo, te van a categorizar las plantas por fácil, difícil, media, con CO2, sin CO2 y tal. O sea que no hay ningún problema, simplemente es analizar un poquito qué plantas te gustan y qué necesidades requieren. En general, con el Aquabasis, y si son fáciles, un poquito de abono o cambio de agua, te van a ir bastante bien. Ya te digo, la pantalla que tienes está bastante bien. En cuanto al Beta, por ejemplo, de vez en cuando ponle un espejito en algún lateral, nada, 10 minutos, que él se vea reflejado, que estire las aletas, ¿vale? Que se enfade, para así ejercitar las aletas, ¿vale? Porque se le suele también coger un poquito de podredumbre, se les puede atrofiar un poquito, ¿vale? Sería mi recomendación. Y poco más, que en verdad, el acuario está bien, simplemente sean los peces. Y si quieres mejorar, pues eso. Te puedes inspirar también en fotos de Instagram, ver cosas que te gusten, sin complicarse demasiado. Simplemente encontrar alguna maderita chula, hay cuatro rocas y plantarlo y ya tienes el acuario montado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, damas y caballeros! Y buenas noches, hoy van a ver el acuario. Más, más, pero más, más sucio de la vida. Ay, pobre, sucio no. Porque tiene muchas aletas y no sé cómo quitarlas. Así que les vamos a presentar el acuario. Así que... Venga, va. La luz tenemos ahí. Justo ahí. Y tenemos mucha alga que está aquí. Esas son... Vale. Puedes visitar aún así las causas. Te las voy a dejar aquí también en pantalla para que las puedas ver. Y, en fin, puedes cambiar el agua. Hay que cambiar mucha agua, ¿vale? Puedes utilizar un poquito de agua oxigenada, por ejemplo, en las zonas afectadas. Va a ser laborioso, va a ser laborioso, va a ser complicado, ¿vale? Va a ser en tiempo. No va a ser algo que vayas a retirar en una semana ni en dos. Estamos hablando de un mes fácilmente. Ir dosificando anti-algas, ir dosificando agua oxigenada. El método que tú elijas, pero poco a poco, ¿vale? Porque tienes muchísima y tampoco es plan de utilizar tanto químico en el acuario. Además, las plantas también pueden sufrir, ¿vale? Entonces, utiliza ese método que utilices, poco a poco, con paciencia, cambios de agua abundantes y detectar si tienes un exceso de hierro o si tienes un KH muy duro, por lo que sea, ¿vale? Vamos a salvar esas bucefalandras porque son unas plantas muy bonitas, una de mis favoritas, muy caras y sería una pena echarlas a perder. Sigamos con el vídeo. A ver qué nos comentan. Salvemos a dejar milandras y estas son anubias. Es que hay mucha alga. Tenemos un filtro acá. Vale, perdón por ir cortando, ¿vale? He visto que tienen un comedero automático. Vemos también que tiene un filtro de G, skimmer, ¿vale? Cuidado con esto. No sé si lo tienes programado, si no, si ya lo haces o no, pero que sirva de consejo para otros suscriptores. Comedero automático con filtro de skimmer incompatibles, ¿vale? Porque si la comida flota en exceso, el filtro de skimmer lo va a succionar. Entonces, lo ideal sería parar el skimmer cada vez que se eche comida. Como es un filtro automático, lo suyo sería programar de tal forma que parase el filtro de skimmer unos minutos antes de que se conectase el autocomedero, el comedero automático y después de unos dos o tres minutos después de que se haya activado el comedero, que la comida haya sido consumida en gran medida, activar otra vez el skimmer, ¿vale? Ese sería una buena manera de no desperdiciar comida y de evitar problemas, por ejemplo, de fosfatos. A lo mejor simplemente es lo que te pasa. Tienes un exceso de fosfatos porque a lo mejor la comida se queda succionada aquí en esa esponjita que hay en el skimmer, se queda ahí toda la semana hasta que hagas el mantenimiento, por ejemplo, y estés soltando fosfatos, entre otras cosas, ¿no? Podría ser una de las causas. ¿Señala? Ahora ya está. Ahora, el filtro. ¿El filtro? Sí, el filtro. Y este es el electrofiltro. Tiene un buen prefiltro ahí. El sistema de luces. Y este es el sistema de luces. Y por eso mandenlos la respuesta de cómo quitamos esas algas. Qué mona. Oye, sobre todo, sobre todo, un saludo a Lucy. Me encanta que metáis en este hobby a la gente joven, a los niños, sobre todo. Compartir este hobby en familia es una cosa muy, muy bonita. Me encanta. Y oye, como digo, un saludo, Lucy. El tema de las algas y tal, ya os digo, cuando me enviaron el vídeo, les comenté por correo y tal, qué podían hacer. Pero bueno, hemos comentado un poquito también para el resto de seguidores que ven este vídeo, qué pueden llegar a hacer. Como digo, incluso abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi guía de algas, donde entre todas las algas también está esta. Y ahí se puede arreglar. Yo utilicé, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El APT-FIX. Pero sí que es verdad que se vende en España, pero no sé si se venden en otros países. Seguramente no, por eso no lo quiero recomendar. Si no, esta alga la eliminamos en un mes fácilmente, ¿vale? Pero igualmente, igual no la venden, así que habrá que utilizar alternativas. Una pena. Pero bueno, con paciencia estoy convencido de que esto se puede arreglar. Venga, aquí se puede ver el vídeo. Lo he ampliado un poco, era bastante pequeño, pero yo creo que se ve correcto. Lo que más me preocupa son dos cosas. La primera, el tema del horario de luz. Dice que lo está dejando muchísimas horas. No hace falta, ¿vale? Y menos para las plantas que tienes. Para una planta tampoco hace falta tanta luz. Con 7 u 8 horas es suficiente, ¿vale? Más es incluso contraproducente y nos salen problemas, ¿vale? Con 7 u 8 horas es suficiente. El segundo problema que yo le veo, la madera fosilizada esta que vemos aquí, ¿vale? Y encima en un acuario tan pequeño. Yo la retiraría, ¿vale? Suele ser madera que sube el pH, sube el GH, modificará parámetros y al final el beta puede acabar afectado, ¿vale? Entonces, la madera fuera, la luz 7 u 8 horas y seguramente, bueno, seguramente no. Y también, esta planta de aquí, muy mal elegida, es una planta que ahora mismo cabe en el acuario, pero es una planta que va a crecer muchísimo, requiere de acuarios de incluso 100 litros, ¿vale? Este es un acuario que aunque se vea pequeño, son 10 litros. Es una planta que no corresponde a este tamaño, ¿vale? Va a crecer mal, se van a morir las hojas, te va incluso a salir por fuera del agua, no sé. Algo raro te va a pasar seguro, ¿vale? Entonces, esta planta la retiraría. Lo que viene siendo la coca cueva, si a ti te gusta, al beta le gusta, perfecto. Es un elemento natural, no pasa nada, no afecta en nada. Y ya está. Entonces, retirar eso como digo, ¿vale? Si no te quieres liar con sustrato nutritivo ni nada, lo que haría yo sería aprovechar esta coca cueva, aprovechar y poner alguna piedra más, tipo así, canto rodado, un poco más grande, ¿vale? Y anclar anubias, anclar helechos de java, por ejemplo, musquito, musgo de java, por ejemplo, o incluso bucefalandras si las encuentras disponibles y son más o menos baratas, ¿vale? Y te va a quedar un acuario más vistoso, con plantas, y ya está. Es que en 10 litros con un beta tampoco se puede hacer gran cosa más, ¿vale? Sobre todo, lo que te he dicho del horario, las rocas y cambiar esta plantita. Vale, aquí se puede ver el acuario de la miniatura, ¿no? Aquí vemos un acuario muy, muy pequeño, ¿vale? Has caído en la tentación de los peces de colorines, los peces transgénicos, los peces fluorescentes, como lo queráis llamar, pero aún así son peces que no están bien en este acuario porque son peces que requieren de más litros, de más volumen, de más espacio, ¿vale? Entonces aquí tienes dos opciones. Si quieres mantener estos peces necesitas un acuario más grande y si quieres mantener este acuario necesitas retirar estos peces, ¿vale? Entonces, diferentes cositas. Por ejemplo, la pegatina esta de termómetro, hasta donde yo sé la parte que engancha está la parte de atrás, no es la parte donde se ven los numeritos, es decir, seguramente la tengas puesta dentro del agua del acuario. Se te va a estropear, seguro. Estas pegatinas están pensadas para ponerlas fuera, ¿vale? La parte de fuera. Y sobre todo, no ponerla en un sitio tan visible. Yo la pondría en un lateral, por ejemplo, ¿vale? Que no se vea tanto. Siempre y cuando tú tengas acceso para ver, por supuesto. El calentador en un acuario tan pequeño, pues es normal, no te cabe. Tienes que ponerlo de forma vertical, así, horizontal. Tampoco pasa nada. Si el fabricante lo permite, no hay ningún problema. El filtro, bueno, vemos aquí, no estoy seguro si hay material biológico. Vamos a pensar que sí. En caso de que no, retirar toda la esponja, que es lo que seguramente venga con estos filtros, y añadir material biológico, ¿vale? Material biológico que funciona muy bien y es pequeño. Quizás el Matrix, el Subtract Pro de Heim y poco más. Yo me encantaría por esos dos, ¿vale? Y lo he dicho, o los peces o el acuario. En el caso de que te quieras quedar el acuario, en este caso yo elegiría un pez beta, ¿vale? No puedes poner ningún otro pez que no sea un beta en tan pocos litros. En tema de sustrato, está mal elegido en el sentido, vamos a hablarlo así, de que no es nutritivo, con lo cual las plantas no te van a crecer, van a morir, están condenadas, ¿vale? De hecho, en esta foto se puede ver que aquí no tienes luz. Literalmente no hay luz en el acuario, lo has puesto así como en un Belén o algo así, que bueno, eso ya cada uno lo suyo, pero el acuario no tiene luz, con lo cual cualquier planta que pongas no va a vivir, ¿vale? Necesitas invertir en una luz, que viendo el tipo de marco que hay en este acuario, por eso nunca recomiendo acuarios con marco, lo tienes complicado. Vas a necesitar bricolaje, por decirlo de alguna manera, o arriesgarte, o arriesgarte, ¿vale? Y te vas a tener que estudiar qué tipo de iluminación necesitas. Quizás uno de tipo foco, que se pueda conectar de alguna manera. Es que claro, todos van con pinza, prácticamente van todos con pinza. Vas a necesitar quizás un bricolaje que te puedo aconsejar, de hecho lo tengo yo en el caracolario. Si poner alguna plancha, ya que sea de madera, de metacrilato, algo duro pero finito, ponerlo en la parte de atrás, ¿vale? Y la parte de la pinza engancharla ahí, ¿vale? Entonces podríamos decir que la parte de atrás tendría como un segundo cristal, un segundo... Cristal es más frágil, ¿vale? Pero para que me entendáis, una madera, por ejemplo, una fuyola, que la llamamos aquí, enganchas ahí lo que viene siendo la pinza y ya te viene a parar aquí. Plau, tipo Kessil, para que me entendáis, ¿vale? Algún foco, porque las Chihiros, las Twinstar, no te van a encajar en este marco. Entonces también tendrías que colgarlas de alguna manera, que para eso venden los accesorios, ¿vale? Eso siempre y cuando quieras plantas. Si no quieres plantas, te ahorras todo el tema. En cuanto a la grava, aparte de que no es nutritiva y las plantas no te van a vivir, imaginemos que hay luz, es una grava bastante gruesa, hace que el acuario se vea más pequeño. Yo elegiría una grava un poquito más fina, por ejemplo, grava arena de cuarzo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahí te va a hacer el acuario un poquito más grande y va a ser mejor. Las plantas van a enraizar mucho mejor, por ejemplo, siempre y cuando tengamos esas condiciones, como digo, de luz y tal, ¿vale? Que es un acuario complicado, es un acuario complicado, ¿eh? Vale, bueno, aquí se puede ver el acuario, es que la foto ni siquiera está tomada en plan bien, pero bueno, algo podemos hacer, ¿vale? El hecho, el hecho, fijaos, el hecho no está ni plantado, está ahí como puesto ahí encima y poco más, ¿vale? Muy importante, no hay que plantarlo, atarlo en troncos o en rocas, ¿vale? Igual que has hecho aquí con la nubia, que se puede ver que hay aquí, no sé qué es esto, si es una goma de pollo, por favor, retírala y pon cianocrilato. Puedes enganchar la nubia con cianocrilato, con una gotita suficiente, con hilo de pescar, por ejemplo, hilo de nylon y hilo de seda o de algodón, mejor dicho, de algodón, de estos de coser, ¿vale? Vale, perfecto, sería perfecto para anclar la nubia, ¿vale? Y lo mismo que has hecho con la nubia, lo haces con los helechos, ¿vale? A troncos o maderas, ¿vale? Perfecto, porque si los entierras, se mueren, se pudren y adiós planta. En cuanto a la espada, quizás podrías podar estas dos hojitas que las tienes tan mal, para que la planta tenga fuerza, no gaste recursos en esas hojas, ¿vale? Esta de aquí que tienes delante, que no sé si está plantada, medio plantada o no, es una planta que no se puede, o sea, no se puede, puedes poner lo que quieras, ¿no? Pero me refiero, no se suele poner en la parte delantera, porque crece mucho, te quita vistosidad, se pondría en la parte trasera. Entonces, lo que haría yo, por ejemplo, sería mover quizás un poquito esta piedra, esta raíz con este helecho, ponerlo un poquito más hacia la derecha y esta planta ponerlo justamente en ese sitio, ¿vale? Vale. Vale, a este suscriptor le contesté ya directamente en el mail, porque estaba en fase de ciclado, pero bueno, vamos a hacer ver que le contestamos ahora para vosotros, que estáis viendo este vídeo, os puedan ayudar también esos consejos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo, se puede ver un acuario, básicamente un acuario muy sencillo, literalmente es una urna con agua y el filtro, ¿vale? No tiene más y ya está, no hay más vídeo, vamos a ver la foto, ¿vale? Quizás aquí se pueda ver mejor. Por favor, mi recomendación, ¿qué haría yo? Subir el nivel del agua, ¿vale? Aquí estás desaprovechando como mínimo 4 litros mínimo, ¿vale? Que el beta tiene menos para nadar. Entonces, yo lo subiría hasta nivel de marco, siempre y cuando el filtro de cascada funcione bien, ¿vale? Si tienes que dejarlo un dedo por debajo, un dedo por debajo, pero subir todo este nivel de agua, ¿vale? El beta, comentas que se asusta, quizás se ve reflejado en los cristales, es un acuario que no tiene refugio ninguno, no tiene absolutamente ningún refugio. Esta cascada ahora mismo está generando una corriente muy excesiva, el beta no está a gusto, ¿vale? Recomendaciones para este acuario, pues eso, subir el nivel, poner algún fondito, ¿vale? Para tapar el filtro, tapar cables y tal, te va a quedar más bonito. Y sobre todo, poner sustrato, poner arena, poner algo, ¿vale? Tienes dos opciones. Si quieres plantar plantas de tallo, te recomiendo poner una capita de aquabasis, uno, dos dedos, por ejemplo, y luego la grava, la arena que más te guste, ¿vale? Con eso conseguiremos que las plantas, las raíces, absorban nutrientes necesarios para crecer. Que no quieres plantas de tallo, quieres plantas fáciles tipo anubia, bucefalandras, helechos o musgos, que son plantas que no se entierran, sino que se anclan al troncos o madera. O sea, pues entonces nos ahorramos en la aquabasis, ponemos directamente la arena, el sustrato, la grava que más te guste y ponemos rocas, ponemos madera y anclamos esas plantas ahí, ¿vale? Y retiramos esta planta artificial que no sirve de nada e incluso podría llegar a dañar al beta porque estas cosas suelen pinchar. Los planorbis no hay ningún problema, pueden vivir perfectamente con el beta y básicamente aquí lo que necesitas sería un plan de montaje, ¿vale? Ver un poquito qué materiales puedes conseguir en las tiendas, en cuanto a sustrato, madera o piedras y hacer un montaje en condiciones. No hace falta aunque montes algo de aquascaping, pero simplemente montar un acuario, montarlo, porque básicamente ahora mismo podríamos considerar que no está montado, ¿no? Bueno, como digo ya le contesté en el mail, pero vemos que estaba en fase de ciclado y ya tenía el pez beta. Lo suyo sería, para evitar problemas, ponerle stability o ponerle gotas de prodibio, que ya sabéis que son bacterias, ¿vale? Bacterias para no acelerar el ciclado, sino bacterias para mejorar el nivel de bacterias que hay en el acuario. Entonces, ahí nos ahorraríamos también problemas. Y por cierto, que viendo en la parte del principio del vídeo, aquí tenemos la iluminación, se ve una iluminación muy escasa. Entonces, en cuanto a plantas, también te puede llegar a perjudicar, ¿vale? Las anubias, como digo y tal, son plantas que no requieren de mucha luz. Igual te iría bien, pero posiblemente sea una luz insuficiente, ¿vale? En este caso yo te recomendaría una pantalla que vaya de punta a punta, ¿vale? O sea, que ilumine de punta a punta como cualquier tipo de pantalla, ¿vale? Como las que tengo yo, por ejemplo, aquí detrás, ¿vale? Entonces sería mejorar. Hay que invertir. En este acuario hay que invertir. Vale, de todos los acuarios que estamos viendo, este parece ser el más verde que más verde tiene, ¿no? Podemos ver que tiene mucha planta flotante con sus raíces. A mí me gusta mucho el efecto que dan. Pero hay cosas que necesitan ese pequeño rescate, ¿no? Por ejemplo, los peces. Son peces que requieren de mucho más sitio, ¿vale? Estos neones requieren de mucho más sitio, requieren un caldumen bastante bien. Aunque aquí hay bastantes. Pero son muy pocos litros para estos peces, ¿vale? Los peces están mal elegidos. Necesitan un acuario más grande. Para este acuario yo pondría, por ejemplo, un beta. Que con las condiciones que tienes aquí, viviría como un rey. Como un buen rodadero rey, ¿vale? Luego también me preocupa mucho el tema de las cladóforas, que son estas plantitas que tienes aquí. Recordar que no son plantas, son algas que han cogido forma de bolita, por decirlo de alguna manera. Esto, si te explota, vamos a llamar explotar, te invade todo el acuario y hay que tirarlo todo a la basura. O sea, plantas, madera, sustrato, todo porque no se puede salvar, ¿vale? Entonces, retíralo en cuanto antes. Una vez hayas retirado esto y hayas cambiado los peces, el acuario en general está bastante bien. E incluso si no quieres dejar peces, o sea, estos peces no, desde luego. Si no quieres el beta, podrías hacer un gambario. Entonces aquí un gambario también lo vas a disfrutar muchísimo. De hecho, dices que ya tienes gambas y dices que tienes alguna muerte. Pues posiblemente sea una mala aclimatación, ya venían malas de la tienda, los neones se las comen, las estresas, las molestan, o incluso hay algo en el acuario que les está haciendo daño, ¿vale? Eso ya sería mirarlo tú mismo. De hecho, tengo un vídeo por aquí arriba de por qué se mueren las gambas, que también te lo recomiendo. Y ya está, simplemente eso. Yo creo que con eso vamos a mejorar el acuario. Básicamente estamos viendo, se nota que estamos viendo un acuario de alguien que está empezando. No pasa nada, los inicios son los que son. Entonces vamos a intentar mejorar este acuario, ¿vale? Cosas que veo, lo más peligroso que estoy viendo es que tengamos un filtro de cascada literalmente encima de los enchufes. No tiene por qué pasar nada, pero cuando un filtro de cascada se satura puede llegar a desbordar. ¿Y qué hay justo debajo? Luego, enchufes, luz, electricidad, tenemos un problema, ¿vale? Entonces o cambias de sitio el filtro o cambias de sitio los enchufes. Eso sería lo básico y lo más importante, ¿vale? Dicho esto, vemos que, bueno, tienes un pequeño filtro de cascada perfecto para, por ejemplo, un beta. Vemos que tienes una iluminación bastante pobre, las cosas como son, ¿vale? Vemos el calentador, el termómetro justo al lado contrario, eso está bien. Yo el calentador, sinceramente, lo pondría de forma completamente horizontal, ¿vale? Justo la entrada y la salida del filtro te va a quedar más estético y va a funcionar también igual de bien. En plantas, vemos aquí plantas tapizantes, ¿vale? Viendo el nivel del acuario, seguramente sea una persona que recién inicia en el hobby, incluso que no tenga mucha edad, ¿vale? No cojas plantas tapizantes hasta que tengas muchísima más experiencia, ¿vale? Y sobre todo mejores la iluminación. Este acuario no es para plantas tapizantes. ¿Qué haría yo? Inversión número uno, una buena iluminación. Una iluminación, por ejemplo, las chijiros. Digo las chijiros porque las venden al express y sirven prácticamente a todo el mundo y las podéis conseguir fácilmente, ¿vale? Entonces, con las chijiros a series, que os dejo un vídeo por aquí arriba, puedes ponerla y la puedes poner de punta a punta, te ilumina todo el acuario y vas a poder tener mejor opciones para plantas, ¿vale? Olvidémonos de las plantas tapizantes. Vemos que tienes muchísimo sustrato, realmente no hace falta tanto. Aunque con las criptocorines igual está bien, que las criptocorines son de raíz gruesa, estaría bien. Si no tienes sustrato nutritivo debajo, eso también habría que intentarlo, ¿no? Como hemos visto en el vídeo al principio, sería retirar la arena, poner sustrato y volver a poner la arena, ¿vale? Con la primera suscriptora. Si tenemos sustrato nutritivo o incluso si quieres aprovechar esta arena y quieres poner bolitas de JBL, de Trópica y tal, también puede ayudar. No funciona tan bien, pero también puede ayudar, ¿vale? Ahí podrías poner plantas como la criptocorine, que son plantas que para este acuario, igual tamaño acuario ya no tanto, quizás ambulias. Es que siempre digo las mismas cosas, que son plantas fáciles, ¿vale? De hecho yo mismo las tengo, ¿vale? Anubias, bucefalandras, ¿vale? Lechos de java, musgo, como llevo diciendo todo el vídeo. Algún tronquito, alguna roca, eso te va a ayudar, te va a decorar el acuario y vas a empezar a coger experiencia, ¿vale? Que es lo importante, ¿vale? Luego, para limpiar el acuario, esto de aquí, este experimento no hace falta, ¿vale? No hace falta, ¿vale? Incluso hasta me preocupa que puedes pillar algo de gravita y rayar el cristal, ¿vale? Simplemente con una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de crédito vieja, cualquier suscripción de esas a cualquier tienda que os dan tarjetas, incluso las gasolineras nos regalan tarjetas para hacer puntos, ¿no? Cogemos y limpiamos los cristales y ya está, no hace falta tampoco tanto. Ahora, si lo haces, ¿por qué no te quieres manchar las manos? Un imán, por ejemplo, un imán. Vas a controlar mejor cómo limpias que con esto, que con el palo, ¿vale? En fin, como suscriptores anteriores, es un acuario que necesita de inversión y conocimiento. Entonces, simplemente leer, leer, preguntar mucho y volver a leer. Bueno, pues estos son los 8 acuarios de hoy. Espera, me saco los cascos. Ahora sí, estos son los 8 acuarios de hoy. Hay algunos muy mal, algunos con algas, otros que prácticamente eran acuario con agua, una urna con agua. Bueno, en fin, espero que mis comentarios os hayan podido ayudar, os hayan podido inspirar. En que sea ayudar un poquito, yo me conformo. Este es el objetivo de estos vídeos. Espero que este vídeo os haya gustado. Yo me despido ya porque he grabado 3 vídeos seguidos y estoy cansado. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.